Estuve a punto de dejarlo todo, todo lo bello que construye un hombre Te estaba amando de distintos modos cuando sacaste a relucir el cobre En ese intento de querer dejarme, tu cura era engañoso por te tranquilo Sabía que pronto ibas a buscarme, pues nadie puede superar mi estilo Inútilmente te ofrecí la gloria, cambiar tu nombre y elevar tu rango Quise que fueras una gran señora, cuando descubro que te gusta el fango Hoy que te botan y que estás caída, voy a ayudarte porque yo si valgo Pero terminas de curar tu herida y de inmediato te me vas al diablo En ese intento de querer dejarme, tu cruel engañoso por te tranquilo Sabía que pronto ibas a buscarme, pues nadie puede superar mi estilo Inútilmente te ofrecí la gloria, cambiar tu nombre y elevar tu rango Quise que fueras una gran señora, cuando descubro que te gusta el fango Hoy que te botan y que estás caída, voy a ayudarte porque yo si valgo Pero terminas de curar tu herida y de inmediato te me vas al diablo